Fue de una relación que yo quería tener con este hombre y... ¿Realmente está embarazada Ángela Aguilar? La verdadera razón de su boda express. Yo creo que es una forma muy romántica de ver la decepción. Yo no sé qué vuelta voy a dar la vida y espero quedarme con ella toda mi vida. Tú sabes que el amor no se trata nomás de pasión y que se convierte en eso, en un equipo, ¿no? Se descubre la verdadera razón detrás de la boda express de la pareja del momento. ¿Está Ángela Aguilar embarazada? ¿Será que el suegrito le dijo a Nodal, casorio o velorio? Puede que el motivo detrás de la boda express de Ángela Aguilar y Cristian Nodal sea más complicado de lo que parece. La rapidez con la que decidieron casarse, justo después de un breve noviazgo, plantea serias dudas. ¿Qué realmente está en juego aquí? La boda express de Cristian Nodal y Ángela Aguilar ha causado gran conmoción en el mundo del entretenimiento. Hay muchas especulaciones en torno a esta rápida decisión matrimonial, vamos a analizar las posibles razones detrás del acto y los rumores que han surgido. La pregunta que todos se hacen es, ¿por qué se apresuraron a contraer matrimonio? Cuando Nodal se comprometió con Belinda, pues, duraron un buen tiempo. Y con Casú, pasaron dos años antes de tener a la bebé. Entonces, ¿por qué se casaron a solo semanas de anunciar que eran novios? A Pepe Aguilar, quien siempre ha tenido un papel importante en la vida de Ángela, se le ve que todavía está procesando lo que está pasando con su hija. No más el mes pasado, Ángela compartió un video por el Día del Padre, donde muestra varios momentos a lo largo de su vida con su papá. Entonces, le habrá caído como balde de agua fría, que su hija de 20 años le diga que ya se quiere casar. No es fácil señores. Pero no le quedó de otra que apoyarla. Por otra parte, hay fotografías recientes de su boda, que sugieren que Ángela, podría haber ganado peso, lo que ha llevado a especulaciones sobre si esto podría ser indicativo de un embarazo. Señores, hace unas semanas atrás, estuvo circulando un mensaje en redes sociales, que supuestamente anunciaba el embarazo de Ángela Aguilar. La cuestión aquí, es que la cuenta que lo publicó no era la oficial. Sin embargo, la duda persiste, y los seguidores se preguntan si el mensaje fue real, o simplemente un invento. Pero independientemente si la publicación es falsa o no, Ángela Aguilar ha recibido muchas críticas por su apariencia en las fotografías de la boda, algunos han comentado que se le veían las caderas más ancha que antes, y la cintura se aprecia más cuadrada. Esto podría verificar o confirmar el rumor del embarazo. O tal vez se pasó de tacos y tortas. En la ceremonia, estuvieron presentes celebridades como Marc Antón y su esposa, quienes actuaron como padrinos de lujo. Y quien también hizo acto de presencia, fue la revista Hola, ya que pagó una suma significativa, para obtener material exclusivo de la boda. Y supuestamente señores, Cristian Nodal y Ángela Aguilar, les habría confirmado que sí están embarazados. Si los rumores sobre un posible embarazo son ciertos, las implicaciones para ambos podrían ser significativas. Sin embargo, si esta unión es genuina y se basa en un amor verdadero, podría ser el comienzo de algo realmente grandioso. Imagina cómo sus vidas y carreras podrían transformarse si logran superar estos desafíos y construir un futuro juntos. La pregunta es, ¿están listos para enfrentar lo que viene? Hay que no pasar eso. Me siento muy orgulloso. Hemos una muy buena amistad, un compañerismo. El enigma de Cristian Nodal y Casu, ¿por qué sigue detrás de ella? Yo me voy aprendiendo con el tiempo, con la terapia. Yo no sé qué vuelta voy a dar la vida y espero quedarme con ella toda mi vida. Pero es importante entender dónde viviente también y cuál es la motivación detrás de todo eso. Cristian Nodal no sabe lo que quiere y continúa yendo detrás de Casu. Pero, ¿por qué Cristian Nodal sigue detrás de Casu? ¿Cuál es el mensaje que Nodal dejó a Casu, que tiene tan ardidos a los fanáticos? Dijo en sus propias palabras, después de mucho tiempo, me di cuenta lo tanto que extrañaba la convivencia. Entonces, un mes después de que anunciara su separación de Casu, Nodal, aún se mantiene en el ojo del huracán. Y es que, a pesar de su ocupada agenda, no deja de generar polémicas sobre sus relaciones amorosas. La cantante argentina de 30 años, se ha ausentado por un tiempo de las redes sociales, tal cual como ella misma dijo que lo haría. Sin embargo, su hermana Flor, y su amiga Joaquina, han dejado ver cómo se encuentra tras su separación. Joaquina, es quien más imágenes ha compartido en sus redes sociales. Y recientemente, la Joaquina, mostró una fotografía, donde podemos ver a Casu, y a Inti, en una enternecedora imagen, donde muestra, cómo es la convivencia de sus hijas, con la bebé de Casu, mostrando que más allá de una amistad, existe una hermandad, entre ambas cantantes argentinas. Sin embargo, Nodal reaccionó a esta fotografía, y por supuesto, hizo que los fanáticos de Casu se pusieran patas para arriba. En esta fotografía, se leía el siguiente mensaje. Cómo explicar la felicidad en fotos. Las amo de manera descomunal mis niñas, mis angelitos. Sin embargo, el especial momento se vio opacado por la reacción de Nodal. Y es que, claramente se pudo ver, que él, le puso un, me gusta, lo que provocó el rechazo de los fans, y una serie de comentarios en su contra. En los que se puede leer lo siguiente. Nodal, ¿por qué le pones like a este post? Otro dijo. Ay ya, que la deje respirar. El cinismo no anda en burro. Muchos de los fanáticos, cuestionaron la intención de Christian, al reaccionar a Casu en sus publicaciones. Los usuarios en Instagram, le pidieron que respete el proceso de sanación de expareja, y que le evite más controversias innecesarias a la madre de su hija. Estos fueron algunos de los cuestionamientos de los seguidores, tras la interacción de Nodal. ¿Qué piensa él? ¿Será que la extraña? Y por eso le da like. Para otros usuarios, la intención de Nodal es que, Casu sepa que no la olvida, a pesar de todo lo que ha ocurrido entre ambos. También algunas personas agradecieron a la Joaquí por cuidar y brindar tiempo de calidad a Casu y a Inti, pues, en las fotos de madre e hija, derrochaban amor por todos lados. O sea, se separaron por primera vez después de mucho tiempo, de estar acaramelados. Le mandó su amor. Es la primera vez que se separaron. Ángela Aguilar se separa de Nodal, por presión de Pepe Aguilar. El misterio todavía sobre Ángela Aguilar, Christian Nodal, qué pasó, no pasó. Hay una relación que yo quería tener con este hombre y él me fallaba muchísimo. Pero acá estarían viendo la manera de que Ángela recapacite. Amigos, esto es de último momento. Ángela Aguilar se separa de Christian Nodal, pero esto ocurre mientras él, le manda mensaje en concierto de París. Ahora le echan la culpa a la presión de Pepe Aguilar con su hija. Pero de verdad nos preguntamos. ¿Por qué se separan tan rápido, Christian Nodal y Ángela Aguilar? ¿Qué tuvo que ver Don Pepe, con este distanciamiento de la pareja? Ángela Aguilar se le fue de las manos a Nodal.